Vamos a conocer la unidad de medicina deportiva del Hospital de Molina. Es una unidad imprescindible para el tratamiento de las lesiones, para concurrir en este caso en el éxito del deporte y del desarrollo de los profesionales y de los deportistas. Es indiscutible que teniendo un hospital de estas características, los deportistas están prevenidos en las lesiones, porque son los mejores profesionales y ya tenemos a nuestro invitado, aquí a tu izquierda. Sí, saludamos al doctor Pablo Barcina, responsable de esta unidad de medicina deportiva del Hospital de Molina. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué ofrece el Hospital de Molina a través de esta unidad específica para tratar todo lo que proceda del mundo del deporte? Bueno, en el hospital encontramos diferentes áreas. Yo vengo de la unidad de nutrición deportiva, pero lógicamente se coordina con las pruebas de esfuerzo, con el área de cardiología, con el área de rayos, porque ahí hacemos diferentes pruebas de composición corporal, por diensitometría, etc. Pero sobre todo el tema de la nutrición deportiva, lo que tratamos de hacer es satisfacer las necesidades cada vez más crecientes, porque cada vez hay más deportistas que, aunque populares o recreacionales, pues cada vez van teniendo más nivel y más exigencia. Entonces, lo que hacemos es tratar de orientarnos hacia los tres objetivos principales que hay en este ámbito, que es la salud, por un lado, el rendimiento, por el otro, y la estética. Entonces, en función del tipo de persona que nos venga, pues tratamos de ayudarle con las pautas dietéticas más avanzadas, en base a las mediciones que hemos comentado, en densitometría, etc. Y si vemos que hay alguna cuestión un poco más específica, pues podemos recomendar pruebas de esfuerzo en cardiología, podemos realizar análisis genéticos, también para ver, eso ya es un poco más de rendimiento, pero para ver determinados genes que nos indican qué tipo de deporte, si de fuerza o de resistencia o intervalico, pues le puede interesar a la persona. O modificar comportamientos, si viene ya de la práctica federado o lo hace a nivel individual. Pablo, nuestro experto, nuestro profesional del Hospital de Molina, es nutricionista, especialista en ello, la importancia de los alimentos y la alimentación también es un pilar fundamental y clave a la hora, no solo de la práctica deportiva, sino del bienestar en general. Claro, al final, las necesidades nutricionales las tiene todo el mundo, ¿no? Lo que ocurre es que en el ámbito deportivo estas necesidades, tanto energéticas como nutricionales, pues lógicamente se ven incrementadas, ¿no? Por eso es no solamente importante para disfrutar del deporte o de la actividad física y tener rendimientos, sino también para no tener determinadas carencias, perder masa muscular, bueno, en la mujer deportista es típico la triada, bueno, la pérdida de la menstruación, etc. Bueno, la salud se puede ver más comprometida en el deportista y por eso es muy importante. ¿Y qué inquietudes traslada el deportista? Porque está muy de moda, y no es que sea moda, sino que es una auténtica realidad la prevención. Insisten mucho los deportistas en esto. Claro, al final, el deportista medio, al final, lo que quiere es ver resultados, ¿no? Tanto en la analítica como en el campo, si es que es un deporte, bueno, ya me entendéis. Entonces, quiere ver resultados, es un rendimiento, ¿no? Y al final hay mucha información, hay quizá demasiada desinformación. Entonces, lo que viene buscando es, sobre todo, orientación, ¿no? Despejar dudas en cuanto al timing, o sea, el momento en el que tiene que ingerir determinados alimentos, cómo recuperar, qué hacer durante el partido, cuáles son las últimas evidencias que tenemos en esta ciencia, que es bastante reciente, ¿no? Pero bueno, cada vez hay más publicaciones y cada vez hay más estudios que nos van dando pistas para ayudar al deportista. De hecho, con todos los adelantos médicos se ha alargado la vida del deportista, porque había deportistas, por ejemplo, en el mundo del fútbol, que no llegaban ni a los 30 años, ahora superan los 35. Es algo que hay que tener en cuenta. Claro, cada vez se va tecnificando mucho más. El deporte profesional de hace 20, 30 años, nada tiene que ver con el de ahora. Por ejemplo, a nivel nutricional, fue muy llamativo el caso de, bueno, hace 10, 15 años, algún portero, pues como Palop, como determinados jugadores de fútbol que alargaron sobremanera su vida deportiva y alguno, o parte de, lógicamente, cuidarse en todos los ámbitos, ¿no? Es muy importante tener buena genética también, pero parte de ese éxito era en ir ajustando su composición corporal para no perder potencia, agilidad, entonces ir bajando esa grasa de una manera controlada y manteniendo el músculo, ¿no? Entonces, es un ámbito que también ayuda a alargar la vida del deportista. Para poder participar de cualquier tipo de análisis o de recomendaciones médicas en esta unidad de medicina deportiva del Hospital de Molina, ¿qué es lo que hay que hacer, Pablo? Bueno, pueden meterse en internet directamente, en la página web del Hospital de Molina, y allí en la página de servicios tienen toda la documentación necesaria porque hay ciertos requisitos, bueno, pues como hacemos diferentes mediciones, bueno, pues bioempedancia, antropometría, etcétera, bueno, ahí tienen toda la información en el área de nutrición deportiva, el número de teléfono de contacto, formularios previos que han de rellenar, ahí tienen toda la información. Sabemos que el Hospital de Molina es una referencia también en la divulgación científica junto con la Fundación de Estudios Médicos de aquí, siempre Cina, que además ella sobre todo es muy activa y cada vez que hay alguna conferencia o alguna cuestión, bien sea en el Colegio Paseo Rosales o en el propio hospital, nos envía la información y también utilizan, afortunadamente, Radiomarca y Televisión Murciana como medios, como soportes para difundir este tipo de actividades que mejoran la salud y que muchas de ellas están vinculadas también a la práctica deportiva. ¿Qué acciones, por ejemplo, tenéis anuales para todo esto, para incidir en la difusión del conocimiento científico y en la divulgación de la medicina deportiva? Bueno, en este caso, hay que reconocer que llevamos algo más de mes y medio, dos meses, con la unidad ya, digamos, operativa. Al 100%. Al 100%. Hemos dado alguna charla, alguna acción divulgativa en alguna escuela de fútbol, alguna charla en centro médico, pero de momento estamos todavía programando todas las actividades que vamos a hacer. Sí que es verdad que, bueno, hay una parte paralela en YouTube, estamos haciendo en un canal que se llama Alimenta tu reto, estamos haciendo divulgación de información y luego también estamos enseñando o estoy tratando de enseñar cómo son esas mediciones que a veces, bueno, pues para trasladárselo, el profesional a lo mejor ya las conoce, el deportista profesional, pero el deportista recreacional o aficionado no las conoce. Entonces, ahí tenemos, bueno, pues la densitometría, la antropometría, cómo se hace la bioimpedancia, determinadas mediciones, cómo se calcula o cómo se hace un registro dietético, todo eso en YouTube lo pueden ver. Muy bien, pues se meten, ponen Hospital de Molina y ahí tanto Pablo Barcina como los miembros doctores y responsables de la unidad les dan los consejos necesarios para mejorar su vida desde la perspectiva del deporte, que siempre interesa. Pablo, gracias por haber venido, por atendernos y sobre todo porque el Hospital de Molina, sé que Marta, que es una especialista además en RSC, responsabilidad social corporativa, lo tiene muy presente, pero hay que estar con los premios del deporte, con los deportistas porque al final mejoramos la vida y el deporte ahorra mucho en sanidad. Ahorra muchísimo el deporte, de hecho, no hacer actividad física puede llegar a matar más que el tabaquismo, por ejemplo. Y además, sobre todo con los índices de obesidad infantil que tenemos en la región de Murcia, etcétera, que son sorprendentes. Eso es malo ahora, pero va a ser peor en el futuro, o sea que, gracias a Dios, aquí en nuestra ciudad, en Molina, y gracias a vosotros y a entidades como el Hospital de Molina, se va poniendo un poco de solución a este tema. El antídoto a esas enfermedades, a la obesidad, el deporte, y hay que contar con él siempre. El deporte y la actividad física es prevención no solamente para la obesidad, es prevención para la osteoporosis, es prevención para el cáncer, para algunos tipos de cáncer, es prevención para la sarcopenia, en fin, alarga la vida, la autonomía de la persona, es muy importante, sobre todo en personas mayores, llegar a mantener una buena masa muscular, la fragilidad también es una... tenemos una población más envejecida. Entonces, la actividad física y el deporte no solamente hace referencia a Cristiano Ronaldo o a Messi, no, hace referencia a toda la población y es muy importante. Gracias, Pablo, doctor. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pablo Barcina, miembro responsable de la unidad de medicina deportiva de este hospital de Molina de Segura, también está con esta gala y está aquí en Radio Marca y en Televisión Murciana.